Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más del canal de Mr. Magno Esta vez os traigo otro capítulo más de Pokémon Hard God Nudlock Como recordaréis, la última vez derrotamos a la todopoderosa Deborah Y como prueba de ello, bueno, la derrotamos y nos dio la medalla Tuvimos que ir dentro del santuario, hacer mil tonterías Y por fin nos dio la medalla porque es una maldita celosa y no acepta una derrota Es la típica, aquí está jugando el FIFA y seguro que dice Ah, es que he perdido porque el mando estaba estropeado Pues es lo típico, ¿no? Aquí tenemos las 8 medallas, así que ya deberíamos dirigirnos a nuestro gran ciudad Bueno, nuestro pueblo nacimiento, pueblo primavera Que no creo que naceremos ahí porque no hay hospitales Pero bueno, antes de nada tenemos que hacer un par de cositas chiquititas Por ejemplo, yo tenía antes un Swain Up llamado Nano Y ahora es un Piloswine, un Piloswine llamado Nano Y quiero evolucionarlo a Mamoswine Para ello necesita aprender Poder Pasado Que es un movimiento que aprende al nivel 1, al nivel 5, no lo sé, no lo sé Y para eso tenéis que conseguir una escama de corazón y todo eso Por la cama de corazón se consigue la Rota 32 Os dejo aquí a la derecha la imagen que es muy fácil con que tengáis surf La podéis conseguir Y bueno, vamos a hablar con el hombre Yo, yo soy un movimaniaco Conozco todos los movimientos que los Pokémon aprenden a medida que crecen Por eso, soy capaz incluso de hacerles recordar movimientos que ya habían olvidado Pero no lo hago por amaldarte Por cada momento que sabe olvidar quién es un escama de corazón A cambio Muy bien, tenemos un escama de corazón Que ya habéis enseñado la imagen, no lo voy a poner porque es una tontería Y antes de nada, quería deciros que mientras entrenaba a Swainan Me encontré a Raikou Que también lo estoy dejando por aquí Por algún sitio de la pantalla Y joder, no lo capturé porque era muy difícil Le lancé una, una, no sé, una veloz No me acuerdo de qué es Sí, esa es Es una auténtica escama de corazón Una de las de verdad Déjame adivinar ¿Quién es que le enseño un movimiento? No, he venido a la ciudad Tomás por culo para que... ¿Para qué, eh? ¿Para qué voy a venir? Es que, joder Tengo movimiento que no es que le enseñe Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Poder pasado Hostia, iba a enseñar el chapote Picota Fue de aprender picotazo ¿Para iros guay? ¿Qué dice? ¿Nano ya conoce cuatro movimientos? Sí, quiero sustituir uno Pues, 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 pues Lo siento, derribo, pero te vas a tomar por culo La verdad es que derribo me vendría bien Pero bueno Espero que aprenda otro ataque Magnet, algún escamado corazón a cambio Vale Ya lo tenemos Ahora solo hay que subir de nivel Pero bueno, ya subiéramos de nivel Más tarde o más temprano ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tengo que hacer? ¿Qué más? Ah, sí, tenemos que ir al... Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Tenemos que ir Al laboratorio del Prof Del Prof Elm Y por cierto Llevo a Goku Porque aunque esté muerto Puedo utilizar la habilidad Fuera de la batalla No, lo que no puedo utilizarlo Es en batalla Porque a ser un Nuzlong No puedo, ¿no? Pero bueno No me exigen a que Lo libere Sino que Simplemente lo puedo tener En una caja Así que, bueno Vamos a ver Hola, Lira Lira, te llamabas, ¿no? Magno ¿Ya has conseguido ocho medallas? Impresionante Bueno, venga Que el profesor te está esperando Hola, Prof Elm Elm Ah, Magno No dejes de sorprenderme De verdad Investigación está avanzando Gracias a tu ayuda Toma esto como muestra De tu agradecimiento ¿Has obtenido Master Ball? Bien, 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 bien La Master Ball es lo mejor Es la Ball definitiva Captura cualquier Pokémon Sin fallar Se les entrega a los Pokémon A los grandes investigadores Pokémon Creo que tú das mejor uso De ella que yo Hombre Seguramente Hago mejor uso De ella Que tú Porque tú estás en un laboratorio Encerrado Y yo estoy por el mundo Viajando Y pasándomelo bien Y ligando Hace poco Vieron a un laboratorio Unas chicas Que fueron muy elegantes Y muy buenorras Por cierto Y me dijeron Que te andaban buscando Les ayudé Pero yo tengo 12 años Ellas tienen 20, 30 años Y no, la verdad Que no son de mi edad A ver Que podría Pero no creo que Que quedar con un niño De 12 años 5 mujeres solas Vaya a resultar Un poco Violento ¿No? Proff Las chicas Que me lo dijeron Que te esperaban En el triaturo de la danza De Ciudad Iris Pues bueno No recordaba Esta pequeña intromisión Así que bueno Lo que estaba diciendo He puesto Porque tiene golpe Cabeza Corte Golpe roca Que por cierto No creo que lo tenga En el equipo Porque no es un Pokémon Muy poderoso Aunque Dragonair Que lo he evolucionado Y todo lo he entrenado Es una puta mierda Hasta que no llegara A ser un Dragonite Que por cierto Evoluciona al 55 Me cago en su puta madre No sé como coño Me lo voy a apañar Para eso No pasa nada No pasa nada Y lo que he dicho Vamos a ir a ver A las chicas Kimono Por cierto Aquí No me voy a confundir Que seguro Que me hubiera confundido Con Ciudad Malva Iba a decir Ciudad Alva No Ciudad Malva Malva Tengo a los Pokémon curados Vale Si no me recuerdo mal Empieza con un Umbreon De tipo siniestro Así que vamos a cambiar Me viene muy bien Cipri de primeras Joder Se me ha bugueado De los juegos Ya empezamos No te buguees No te buguees Palm Ah vale Es que no le distingo Porque su pelo De pasarse de rojo Se ha convertido En unos píselos Un tanto de ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca consigo ganar? No se trata de chicas cualesquiera Eres tú ¿Lo has visto Magno? Yo pensaba que sería Pan comido De rotar a cinco chicas Kimono Y me las han hecho pasar Canutas Pero vamos a ver ¿No has dicho que has perdido O que os te ha costado mucho ganar? ¿Tú también has venido Para enfrentarte a ellas? ¿Cómo has escarmentado El Team Rocket Pensar que estas chicas Kimono No tienen nada que hacer contra ti ¿Verdad? Pero adelante Es que son muy fuertes Vale Pero aún así sigo siendo más fuerte que tú Aunque no lo has derrotado Seguiría siendo más fuerte que tú Hay que tener ojo Porque estas chicas son muy buenas Aunque yo tenga Los Pokémon De nivel Ya me entendéis Ya me conocen Lace Por eso nos encontramos en Ciudad Malva Para hacer venir ajojo O ajojo Necesitamos una persona de corazón noble Cuyos vínculos con los Pokémon Son bastante fuertes Para eso le dimos a ese señor Pokémon Que le entregaba el juego Mitelioso Con las condiciones como Prueba y su valía Y así el huevo Llega hasta vuestra hermano Ya gracias a eso Tengo tres huevos Bueno no Porque todavía no está Aunque lo puede ser El corazón no basta Y puede sucumbir a la fuerza De los Pokémon Por ello debemos poner aplausos Te destesas con los Pokémon Eh sí bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mostrarnos vuestra fuerza Los lazos Pero 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 Si yo tengo que mostrarte Los lazos Pregúntale a mi Pokémon Cómo están conmigo Sinvergüenza A ver un hombre No sé qué hacer Con tu nombre sinceramente No 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 tengo ni idea Porque ya lo he dicho Muchas veces La tabla de tipo M6 Lo básico Hasta la segunda generación Esto es realmente Segunda generación No pero Vamos a hacerle un hidrobomba Vamos a probarlo Joder no he fallado Increíble O sea no estoy fallando Una vez que tiene Mucha probabilidad de fallar Joder Esa barrita Baja muy bien Encima un golpe crítico Pulso sombrío Eh no lo voy a pasar rápido Porque considero que son batallas Batallas Ahí con dos cuyons Colmillo hielo Vamos Vamos Mátalo 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 Pero 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 Retrocedió bien No lo cura Bien no lo cura No lo cura Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Calma 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 Chicos calma Vale Umbro No sé por qué me ha costado Tanto derrotarlo Estando sacándole 7 niveles Hombre Supongo que Umbro Tendrá gran defensa especial No ya que es Igual que es Hostia Ahora toca es peón Eso es interesante Eso es muy interesante Sois verdaderamente fuerte Vas bien el que se perdió La que se perdió en un camino Que era prácticamente recto Soy testigo de cómo destrozaste al Team Rocket Y ya que es lo que se perdió Y ya está Como coño Me controlas con cámara La verdad Porque es que imposible Que me viera Ah bueno Si luego apareció Y vino Al Team Rocket Increíble Tío Si para convencer a alguien Tenéis que Yo que se Hacerle luchar Pues no me hace gracia Seguro que hago una hidrobomba Ahora Y la fallo Que se Yo que se Hostia Espérate Que Tomaos por culo Mordisco Psíquico Si, 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 si Si, si, si Tengo mucho miedo a psíquico Hostias Pues si Tengo mucho miedo a psíquico Pero más miedo Tendría que dar tu amor Mordisco Adiós Adiós Cipri ganó 1.603 puntos de experiencia Ajá Chica Kimono Umeko Hay que ver lo fuerte que eres No sé Soy muy fuerte Hay que Me hace mucha gracia Vuestro progreso es formidable Muchas gracias por defenderme de ese danzarín del Team Rock Pero ¿Pensáis que no habría podido encargarme de él personalmente? Aunque no lo creáis Tengo algunos Ases escondidos en la manga del Kimono Me presento Soy Shatsuki Mostradme vuestra valía en un combate Pokémon Bien, bien, bien Otra que no habla medio chino Eh, no sé quién tocaba aquí Flareo Bueno, estoy ya desaparecido seguramente No voy a utilizar ni Ni Hidrobombo Porque me arriesgo a fallar Ni Hidrobombo Así que Esto sí me lo sé Es que esto es fácil Aquacola ya está Adiós Adiós Flareo Aunque la verdad es que yo quiero conseguir Ya la Piedra de Fuego Ya no por Growlite Sino por Bueno, sí Por Growlite Para que evolucione ya De una puta vez Arkane Y la verdad es que Eevee puede haber sido un Pokémon Haciendo interesante La verdad es que sí El siguiente va a ser un Yolte O un Vaporen Porque no quedan más No quedan más Vaya Un combate apresionante Vos me ayudaste a salir del hielo En dándome un empujoncito Soy Sakura Pero algunos me llaman Manolo Desde fuera del santuario Hoy que superasteis la prueba en la cueva De los dragones Mostradme una vez Más de lo que sois capaz Y nunca en vez de Pokémon Prepárate por el desafío A manos de Chika, Kimono, Sakura Paréntesis Manolo Yolteon Vale Aquí Me la puedo jugar Pero como me hago un ataque eléctrico Estoy jodido Básicamente porque soy dragón volador O sea No sé si es que sí Supongo que sí Soy cuatro veces más Cuatro veces más débil Cuatro por el stand ¿No? Vamos a ver a Nano Que creo que es de tipo Tierra o Roca No O sea Tierra o Roca La verdad es que no sé Qué tipo de Pokémon es Todavía Supongo que sea Tierra ¿No? Tierra Tierra y hielo Me viene muy bien Vale Me viene muy bien Adiós Lógicamente A ver Utiliza otro equipo ¿Seguro que lo falla? Lo falla No pasa nada No pasa nada Que sigo utilizando doble equipo Doble equipo otra vez Y ya está Lo que no entiendo es cómo puede fallar terremoto Siendo doble equipo Porque tú haces un terremoto Y es como haciendo surf Es una bola gigante Inevitable ¿No? Y terremoto es un temblor de tierra O sea Que tendría que ser Imposiones con magnitud No debería fallar Vaya Yo no fallaría Bueno chicos Ahora se va a demostrar mi teoría Subió Cipri al 46 ¿Veis? Bien NanoGalos Yo estoy haciendo su... Bien Subió Nano Al 46 también La verdad es que estos Pokémon Son los que más voy a necesitar Y... Alguna más ¿No? Necesitaré Dragonair Ya veremos Ya veremos Estuve cerca En la liga de Pokémon Me morirá algún Pokémon Seguro O sea Que eso sea Anda No me lo esperaba Me han estado evolucionando Es que realmente necesitaba Mamoswine O sea Realmente Mamoswine Era necesario Era necesario Evolucionarlo Vamos a ver Vamos bien Vaya Vamos 12 minutillos Pero ahora no sé qué hacer No sé si ir a por Ho-Woo O a la liga directamente Yo creo que tengo que ir a por... Si tengo que ir a por Ho-Woo Obligatoriamente Joder tío Bueno pues voy a tirar De Max Rebel Vamos a saco Esto es la última Os ven la subtenencia De Atrigal Y sé que puedo confiarle en vos Soy Komomo La que danse incluso Bajo la tierra Me impresionaste Al aluinar los planes Del Team Locket Para poder hacer A todo el radio Pero ahora me gustaría Verde vuestra fuerza Personalmente Demostrarme vuestra valía Si señor Yo te demuestro Lo que quieras Guapa La verdad es que Si voy haciendo lo mismo Que ya me era un niño De 10 barra 12 años Que por cierto Yo soy el otro de Pokémon Y cambiaría un tío de 15 Por lo menos que se intente Casi ya adolesc Que sea un adolescente Vaporeon Vale Vaporeon 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 No tengo nada contra Vaporeon Realmente Pero por si acaso Por si acaso No No le voy a hacer una Tengo 25 26 pokeos ¿Para qué tengo tantas pokeos? Por si ya No me valen para nada Eh Super poción Voy a capturar Seguramente Capture a A How No lo voy a utilizar La verdad Lo voy a capturar Nada más Lo voy a capturar Por tenerlo Por si lo quiero utilizar Algo más Pero no lo voy a utilizar ¿Vale? Lo capturaré Seguramente No lo sé seguro Me lo estoy pensando todavía Mordisco Vamos a ver Cuanto le quitamos Vale Le quito una mierda Pero bueno Si esta es más tesur Tampoco me importa mucho Ya está A todas por culo Venga Hasta luego ¿Qué me decís chicas? No me cabe la menor duda Ahora sé que sois En la versión indicada Para poseer esto ¿A quién tenéis? Eh Coño Campana clara Eso es Hostia Pero esto no era necesario Antes No, no, no No Irvana La sombra del nuevo Que me han planeado Sobre la torre campana ¿Podría ser? Magno Nosotros te vamos dirigiendo Si te mola La torre de campana Eh No sé Supongo que el juego Estará como En el Pokémon normal ¿No? El 40 La verdad es que Si me vendría bien un juego Sobre todo por eso En enseñarle vuelo Así no me tendría que complicar La vida Uff Vamos a ver Llevamos 14 minutos Yo creo que la torre Se me la paso En 10 minutillos Así que Yo creo que sí No sé si Intentar capturarlo Fácilmente O ¿Por qué me lo puedo ganar Con cualquier Pokémon? No Yo creo que lo voy a capturar Directamente con la Master Ball Y Creo que no me voy a utilizar Porque yo considero Que un legendario A ver Lo quiero capturar Porque Sinceramente Mi hijo Me parece Para mí Uno de los De los Pokémon más bonitos ¿No? ¿Vale? Eh Para mí Sí Realmente me parece Uno de los Pokémon diseñados O sea De diseño de Pokémon Mejor hechos Si Os soy sincero De tipo diseño Para ser un pájaro Eh No es como Moltres De tipo Uno vale Un Pokémon Mucho más Con mucho más Colorido Vale Que sí Que me la sudo En el Pokémon original No te daban Campana Clara Ni te daban nada No, no, no No te daban Ninguna tontería Lo que tú tenías que hacer Era derrotar Conseguir la medalla Y luego El arco iris Para entrar Y la chica Kimono No sé por qué La derrotabas Pero Las derrotabas Por valentía O torre campana Que te den por el objeto Es un clon De la torre Bellsprout No sé por qué Sí Necesitas Un arco iris ¿Cómo? ¿Qué me? ¿Qué me? La has encontrado Muy bien Adelante Pero te quita Del medio gordo O sea Calvo Gordo no Porque ya está gordo Vale Aquí la verdad Es que me da igual No voy a capturar Ningún Pokémon de aquí Bueno, sí, venga Vamos a ver Si nos sale algún Pokémon Y voy a tomar Por culo Por culo Mirad que no me gusta Hablar así, eh Pero bueno No recuerdo bien Cómo se hacía Pero me la voy a jugar Ven Bien Bien Por aquí, no Eh Por Pero 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 Ahora Coño Es que no se ve Vale Se ve un Pokémon ¿Quién será? Un Rattata No No porque ya lo tengo O sea, no cuenta Puedo capturar el siguiente Que me salga Aunque realmente Tampoco estoy muy interesado ¿Verdad? Vale Sinceramente No sé por dónde ir Estoy muy perdido Un Gasly Lo siento Hasta luego Así que ahora Si me puedo poner Max Repel Lo estaba Sabéis que lo estaba deseando ¿No? Lo sabéis Lo sabéis Vamos a ver Ay, que lo que decía Que Campraca No se necesitaba En el otro Pokémon Vale Por aquí Bien Por aquí Max Repel No se necesitaba En el otro Pokémon Seos sinceros Para nada O sea Se necesitaba Lo que es Vale Creo que es por aquí Es que no lo sé No me acuerdo Uff Uff No, no Por aquí Y por aquí Siempre que te pongan Para conseguir objetos Es por ahí ¿Verdad? Joder Me he bajado otra vez No me jodas Para conseguir un objeto De mierda Cuerda huida Vale Pues Creo que sigue Teniendo que ser Por el mismo lado Por aquí Y lo que digo Que antes Era conseguir la medalla Fantasma O no sé Cómo se llama la medalla Sinceramente Por aquí Por aquí Por aquí Creo que es por aquí también Es que no lo sé No me acuerdo Venga Por aquí Era por aquí Era por aquí Sabía yo que era Por algún lugar ¿Dónde están los objetos? Ahí es No te preocupes Bien Ya estamos cerca Porque están saliendo a cuantas Yo me acuerdo La verdad que jugué Y dije Madre mía Qué largo Me perdí muchísimo Y la verdad Es que soy tonto No me compré Repelante Claro De pequeño Pues te la sudaba Realmente Que te aparecerán 20.000 Pokémon Realmente O sea A mí me daba exactamente igual Que me aparecerán 20.000 Pokémon Vale Por aquí Esto ya no me gustó Lo de los portales Estos no me gustó El replante Dejado hacer efecto No, no, no Podría utilizar Super Rapper Normal No me acuerdo Sinceramente Voy a probar Aquí Vale No Mierda Creo que me estoy Confundiendo De camino Creo que sí O no No, no, no Un camino demasiado recto No creo que me estoy Confundiendo Uf, 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 uf Bueno, me voy a coger El objeto ya que está aquí Restaura todo Joder Me viene de puta madre No me puedo creer No me puedo creer No me puedo creer Lo que estoy viendo Estoy resolviendo A la primera Creo que no me confundió Casi nunca En esto Aquí estamos Donde le llamamos a Jojo Cuando el libro de la don Se llamó Que había Sentido Con la vibración De la campana clara Que no había Sentido a Jojo De senderar Del cielo una vez más Hombre, ¿podría guardarme Eso para capturarme? La verdad que si yo Capturo un rey Bueno, no Ahora sigue siendo Un legendario No voy a dejar legendario Lo siento No es Como a todos Es que no me gustó Ser legendario Nunca me ha gustado Igual que la gente Que yo he visto Que Oye, que escena más bonita ¿No? Qué graficazos Dejándose de la PS4 Eh, la verdad es que Es eso, ¿no? Que La Master Ball La puede utilizar Para capturar Cualquier otro Pokémon Pero es que realmente Me da igual No quiero capturar Cualquier otro, ¿no? Jojo De hecho Jojo El Pokémon protagonista De este juego Porque a mí me lo llama Heart Gold Corazón de oro Y por eso se llama Pokémon oro Porque el protagonista Además en el cartuchito Era Jojo Y lo tengo por ahí Que tengo un Celebi rojo Ojo No sé si voy a comentar Un Celebi rojo Que me lo cambiaron Cuando era pequeño En el colegio En la Game Boy Color Y, hostias ¿Y esta escena? Oh, qué chulo, tío Qué chulo En la hora no sale nada de esto O sea, no sale escena, no Que me refiero Que estaba Jojo Ya directamente Arriba Wow Bien, bien Contemplada Jojo Un diablo Detectora Que ha subicado Las cielos Desde tiempos remotos Hasta hoy Muchos fueron Los que le invocaron Ni no obtuvieron respuesta Pero Solo ahora la campana clara, suelo a la armonía en el interior de Magno, acudió a la llamada ¡Contemplad! ¡Oh! ¡Este gran momento, Magno! Ciertamente Ho-Woo aguardaba que alguien de vuestra pelea se enfrent... ¿Se enfrentara, has dicho? ¡Hola, jugo! ¡Hostia, tío! Se me está poniendo la piel de gallina. ¡Uf! ¡Qué putos recuerdos, tío! ¡Hostia! Yo, cuando me... Cuando te capturaba el jugo, se me puso la puta piel de gallina, ¿eh? O sea... Es que yo creo que esto es más obligatorio que otra cosa. Ejerce la presión. ¿Al nivel 45? No, no. Es que además, va a sonar a tontería intentar capturar lo normal, ¿vale? Va a sonar a tontería capturar lo normal por el simple hecho de que me puede matar algún Pokémon porque estoy al nivel 46 y ahora tengo el 45. Sí, sí. ¿Te imaginas que fallas? ¡Pum! ¡He explotado! ¡Tío! Sería un... una cosa increíble, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡He capturado a jugo! ¡Oh! ¡No me lo esperaba! ¡Creía que nunca lo capturaría! ¡Lo dudé! ¡He tardado horas y horas! ¡Eh! Que antes me ha pasado eso... O sea, que antes me he pasado a la torre sin cortar ni una vez, ¿eh? ¡Que coste! ¿Quieres ponerle un mote a jugo? ¡Pues claro! ¡Y así! ¡Le voy a poner un mote! ¡Le voy a poner un mote! ¡Le voy a poner Carmelo! ¡No, no, no! ¡Le voy a poner un pájaro! ¡Le voy a poner Birdramon! ¡¿Qué coño?! ¿Qué coño?! ¡¿Por qué le voy a poner un nombre de Digimon?! ¡Con dos cojones?! ¡Eh! ¡Hay que reconocerlo! ¡O sea, yo soy muy fan de Digimon! ¡De siempre! ¿Vale? ¡De la serie! ¡Eso sí! ¡Solo la serie! ¡Los juegos no! ¡Los juegos a pistas! ¡Ahora! ¡Del juego de Pokémon! ¡Eso está claro! ¡Oh! ¡Están flipándolo todos! ¡Tú qué me dices! ¡Bueno ya! ¡Sí! ¡Y si lo hubiera derrotado! ¡¿Qué hubiera pasado?! ¡Y bueno chicos! ¡Yo Yo creo que ya hasta el capítulo de hoy va a ser suficiente! Ya en el próximo capítulo ya sin más dilación Nos dirigiremos a la Calle Victoria Y yo creo que será suficiente Ya he dejado el reprente a hacer efecto Y sea suficiente Yo creo que este capítulo se merece un like porque Era un capítulo complicado realmente Enfrentar a chicas Kimono era muy complicado Capturar el juego ha sido increíblemente Difícil, una ardua batalla Así que si os ha gustado por favor dejad un puñetero Like y suscribiros Un abrazo a todos y ¡Hasta luego!